Música Esto que les voy a mostrar acá, quiero mostrarles este documento. Les voy a mostrar este documento que es uno de varios documentos que les voy a mostrar hoy. Quédense con este documento ahí. Después voy a ir poniendo algunos más. Este es un acta de una reunión de CORDE. Consejo de Empresas Estatales, CORDE. CORDE se reúne, es una empresa que tenía o que maneja bienes estatales, algunos con acciones también privadas, que venían administrando bienes legados desde la época de Trujillo, como la fábrica de mármol, de sal, una compañía de seguros, muchas tierras en distintos puntos de la ciudad, tierras, por ejemplo, en el Conde tenía, por la fábrica de calzados, tenía tierras en el Centro de los Héroes, tenía un poco, y tenía tierras en el sector que corresponde a los Tres Brazos. Ese acuerdo es, ustedes lo ven ahí, se ratifica el acuerdo marco para la compra-venta de las parcelas 155A, 153A y 155A, todas del Distrito Catastral, número 16 del Distrito Nacional, terrenos localizados en el sector de los Tres Brazos. Y atención a lo siguiente. Suscrito, entre la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, actuando en representación de la fábrica dominicana de cemento, y la Sociedad Comercial Dominicana Industrial de Calzados, y como la compradora, la compañía Inversiones Fernández Paraché y Asociados, INFEPA, de fecha 25 de febrero del 2010, por un monto de 80 millones. Dice ahí, posteriormente en el acuerdo, uno ve que son 72 millones, no son 80, hay un redondeo. Bueno, no, las tres dan 80, pero son las tres parcelas. Para que ustedes puedan entender este proceso, vamos a comentarles. Hay tres parcelas. Una de esas parcelas, la 153A, la 153A2 y la 155. Vendieron la parcela, una de las parcelas, a 34.73 pesos el metro cuadrado. La 155 la vendieron a 85 pesos el metro cuadrado. Y hay otra parcela, que es vendida a 21 pesos el metro cuadrado. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? 21 pesos el metro cuadrado. Entonces, ¿qué hace el señor de la empresa Paraché? Vengan conmigo. El señor de la empresa Paraché compra esas tres parcelas, que se las vende una entidad estatal, CORDEN. No, no, miren, nosotros le vamos a vender. Y le vende a ese precio esas tres parcelas, un precio regalado, dado. No vale eso. Bueno, si todos los dominicanos, si a ustedes le dicen, piénsenlo ustedes, lo que están aquí, lo que están en Estados Unidos. Le dicen que en los tres brazos están vendiendo tierra a 21 pesos el metro. Ustedes tratan de comprar un pedacito, varios metros, ¿verdad? Para poner algo, lo que sea, pero a 21 pesos, está bien, ¿no? ¿Dónde venden tierra a 21 pesos el metro? Usted dice, bueno, ahí mismo, Santo Domingo, se va a ir poco a poco. No es una tierra, no está en Urumucuz, está allí. Y Leóncio Almanzar Otjío, director general de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales CORDEN, es quien vende estas tres parcelas. Y la compra, la compra, inversiones Paraché. Entonces, ¿qué hace? Inversiones Fernández, Paraché y asociados. Inmediatamente, inmediatamente, vende a otra empresa los terrenos que compró. ¿Ok? Aquí tengo el contrato de venta. Vamos a coger este contrato. Inmediatamente, hacen acuerdos y traspasan a una empresa de nombre Título Atec los terrenos adquiridos. Aquí está, ok. Ahí está. Tenemos los tres contratos. Por demás, está decirle que estos contratos me los han suministrado con posterioridad a una entrevista con los representantes de la comunidad que le pidieron por ley de libre acceso a la información pública a corte que le diera los tres contratos y solo le dio uno. Por eso, posteriormente nos enteramos que el precio era de 21 pesos con 20 y así, porque fue con posterioridad. Entonces, Título Atec compra estas tres parcelas y comienza a hacer un negocio que es redondo. Aquí tengo contrato de compra-venta bajo firme privada. De otra parte, Inversiones Fernández, Paraché y asociados, sociedad comercial constituida, representada por su presidente. Domingo, Genaro Lebrón de los Santos, dominicano, mayores de edad, tan, 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 la vendedora, si comprometa, aquí está. Y ahí hacen el traspaso. Entonces, estas empresas ahora están vendiendo esas mismas tierras al barrio. Fueron al barrio y le dijeron, ustedes necesitan titularse. Pero ellos le vendieron la tierra. Ellos tienen, ellos son propietarios de los tres brazos, literalmente. Esta es otra empresa intermediaria. Según un cálculo que hizo el periódico El Día, por el precio al que ellos compraron y por el que ellos ahora le están vendiendo el metro de tierra a la gente de los tres brazos, esa empresa intermediaria se va a ganar 2.700 millones de pesos. Eso es más rentable que vender drogas. O sea, es lo bienes del Estado. Independientemente del negocio que aquí se hizo, porque habrán abogados, incluso abogados de ellos, que te puedan decir, mira, eso se hizo conforme a no sé qué, y buscarte todas las razones del mundo y todas las vueltas hasta que lo marea usted y le justifique una venta de esta naturaleza. independientemente de eso, aquí hay algunas cosas que son inadmisibles de entrada. Primero, que el Estado Dominicano vende unas tierras de las cuales el Estado está en posesión, se las vende a particulares para que hagan negocios con esas tierras, con gente ahí, ahí tiene un barrio. O sea, que el interés de los negociantes de esa oficina primero y de la otra después, que resulta que son todos activistas políticos y ayudantes de dirigentes de los partidos, hay gente que está en toda la administración pública durante todo el tiempo y hay muchísimas fotografías de los compradores que aparecen desde el presidente de la República hasta Miguel Vargas Maldonado. Entonces, parte de ellos, vinculados unos a una tendencia, otros a otra, al partido, lo que sea. Pero es gente que no vino, que no fue, que se hizo una licitación pública, venga, ustedes quieren comprarlo. Es gente de las estructuras partidarias y deciden, vamos a venderlo. Entonces, venden entre ellos mismos, compran esas tierras. Y esas tierras que compraron a 23 pesos, en algunos casos 80 pesos el metro, hoy le cuesta a la comunidad más de 2.000 pesos el metro. Entonces, cuando usted hace el cálculo, que fue lo que hizo el periódico El Día, le da 2.700 millones de pesos. Entonces, para ellos financiar el negocio no es solo eso. Buscaron al banco de reservas y llegaron a acuerdos de pago y esas tierras no fueron vendidas, fueron fiadas, se fían. Porque los colmaderos generalmente dicen, cuando terminan el día, yo vendí en el día de hoy 1.500 pesos y fíe 200. La venta, ahí está, es una cosa y fiar es otra cosa. Fiao, le fiaron. Entonces, se busca la intervención del banco de reservas para el proceso de titulación y demás, para que la gente tome préstamos, que puede eventualmente perder sus casas. Hay un movimiento con dirigentes comunitarios de los tres brazos, pero la gente no entendía, porque a la gente se le dijo que era un programa de titulación y que es un programa de titulación que apunta más, como si fuera un favor que le estuvieran haciendo a la gente. Pero la gente ignoraba cuánto dinero estaba ganando de por medio estas empresas que se constituyeron ahí en sociedad concorde para hacer una operación de esa naturaleza. Yo no sé qué más se necesita en este país para que la gente reaccione, para que la gente piense y para que la gente diga ya basta. O sea, estamos hablando de un bien que es un bien público y se supone que los servidores públicos están para pensar sobre todo en aquellos criterios que les conduzcan a decisiones que favorezcan a quién, al colectivo, no que favorezca a un señor que decidió hacer un buen negocio, un buen día, y que se creó en su mente y en su estructura un negocio que le va a dar 2.700 millones de pesos. Eso es inaceptable. Espero que el barrio de los tres brazos se ponga una y digan que no, que no paguen, no paguen la gente de los tres brazos, que se movilicen, que hayan cuantas movilizaciones sean necesarias de realizar y que la gente comprenda, busque y estudie estos actos de venta. Lo menos que ha tenido la comunidad desinformación, incluso estuve conversando con un diputado, el diputado Jorge Frías, que pertenece a la jurisdicción de los tres brazos, él fue a una reunión cuando se estaba gestando esto, él fue, le dijeron, mire, vamos a titular, y él pensó que quien estaba titulando era el gobierno, él pensó que eso era un programa de titulación del gobierno y fue un juez de un tribunal superior, fue ahí a dar una charla y se reunieron, ¿y dónde se reunieron? En una entidad pública a decir del bienestar de esa titulación. Bueno, resulta que esa es una operación que según los congresistas tenía que pasar por el Congreso y no pasó, no pasó por el Congreso. Y el mismo Jorge Frías dice, yo estuve 14 años en el departamento que verifica los contratos de venta y eso nunca, absolutamente nunca, pasó por el Congreso. De modo que así le llaman, se vende un barrio. Miren aquí, le voy a mostrar un documento de titulatet, donde se reúnen, aquí, ahí está, ahí lo tienen, titulatet, las actas, las actas de ellos, la gente que forma parte de este proyecto, aquí tienen ustedes otro de los contratos, vamos a mostrárselo, el precio convenido por este documento, la primera parte se compromete a vender, ceder, traspasar y transferir desde ahora y para siempre, de manera expresa, definitiva e irrevocable, con todas las garantías de derecho y sin impedimento legal alguno, libre de cargos y gravámenes, a favor de la segunda parte, los inmuebles indicados en el anexo A de este documento, los cuales están indicados como la parcela número 153A1, 153A2 y 155, todas del Distrito Castastral, número 15 del Distrito Nacional, localizadas en el sector de los Tres Brazos. Vamos con este párrafo, que es el párrafo donde usted vende un barrio entero. Las partes reconocen la totalidad de los inmuebles objetos del presente acuerdo de compra-venta, están ocupados por terceros. El presente acuerdo se incluye a la totalidad de los solares que resulten del proceso de subdivisión de la parcela, o sea, que lo dividan ellos, y ahí, eso es de ellos todos, de las parcelas que cursa por ante la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, así como los solares de las parcelas 153A1 y 155 del Distrito Castastral número 15, del Distrito Nacional, que no hayan sido vendidas por las primeras partes. A consecuencia del proceso de deslinde y su subdivisión se han sometido a la cárcel. Bueno, y ahí va diciendo todo lo está, y tan, tan, tan. Y aquí tiene, precio. El precio para el compra-venta pactado por las partes asciende a la suma de 80 millones, las tres parcelas. Miren lo que abajo, 80 millones. Después se ganan 2.700 millones. Eso es un negocio redondo. Ese negocio ni Pablo Escobar. En su tiempo se hubiera dedicado a esto. Pablo Escobar, ¿para qué correr tanto riesgo vendiendo droga? Usted se mete, se engancha, se busca un político, se enreda ahí, y usted hace estos negocios que son redondos, y usted puede vender un barrio, un barrio, y comprar a 20 y pico de pesos un metro. Entonces, ¿cómo dice? Los cuales, a favor de la primera parte, en la siguiente forma y proporción, el pago. 4 millones de pesos, oro, a la firma de este documento. Aquí tengo la segunda, seguimos con la segunda. Vean aquí arriba, ahí tiene la forma de pago. ¿Cómo se va a hacer? Ahí tienen ustedes la primera, ¿verdad? 4 millones a la firma. Miren la segunda, ahí está. Siguen con la firma porque es fiao. 4 millones de pesos, a más tardar el 22 de marzo del año 2010. Así es, 36 millones de pesos, dentro de los 90 días siguientes, la primera parte, haber entregado la segunda parte, la totalidad de los originales, de los certificados de títulos resultantes del proceso de deslinde, y su división realizada en la parcera 152A2, y número 15 del Distrito Nacional, y 36 millones de pesos, dentro de los 180 días siguientes, la fecha del pago indicado en la letra anterior. Las partes acuerdan que en relación a los montos pendientes de pago, los mismos no serán objeto de cargo por intereses, libre de cualquier interés. Sin embargo, en caso de incumplimiento de uno o cualquiera de los pagos, por causas imputables a la segunda parte, sería aplicado una penalidad de un 2% mensual sobre el monto vencido. Aquí está todo lo relativo a los montos y a cómo se hizo. Al margen de cómo hicieron su operación, ¿quiénes estiman que debería ir por el Congreso? Uno, aquí la gente le llama maquinar, uno no entiende cómo esta gente maquina, de noche y de día maquinando para hacer buenos negocios con los bienes que son de todo, del colectivo, del pueblo dominicano, hacen esos negocios redondos. Miren ustedes, vender un barrio entero, el sector de los tres brazos está vendido y no lo sabían. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.